¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidaco y amigos, el día de hoy nos encontramos en Polanco, en la Ciudad de México y vamos a conocer una tienda que acaban de abrir nuestros amigos de Eibanco. Para nada este es un video patrocinado o pagado o algo, pero me ocurrió que mi tarjeta, justamente yo tengo Eibanco y mi tarjeta dejó de funcionar. Básicamente Eibanco es un banco que está de la mano de Banregio, pero básicamente es como la división digital, si lo podemos llamar así. Entonces, pues tenía la opción de que me mandaran la tarjeta a mi casa o de que yo viniera a su tienda a recoger la tarjeta. Entonces tienen diseños muy cool, vamos a conocer qué más tienen de experiencia y todo esto, así que acompáñenme. La tienda se encuentra en Mazarik, en Polanco. Espero que haya puesto bien la dirección amigos, porque no... Ah sí, ya la vi, ya la vi. Justo está empezando Mazarik, donde comienza Mazarik ahí van a poder ver la tienda. Pues aquí tienen un poquito de lo que es la tienda. Aquí está. ¡Bum! ¡Ey, Ciudad de México! ¡Qué cool! Ojalá nos dejen grabar, así que... Pues vénganse, acompáñenme, vamos a pasar. Vamos a ver qué nos dicen. ¡Hola! ¿Puedo grabar? Bien amigos, ya estamos aquí adentro. Les voy a enseñar un poquito de lo que hay. No había venido, solamente vi en Instagram que pues estaba esta nueva tienda. Tenemos por aquí un simulador, a ver si ahorita lo podemos probar. Y tenemos las tarjetas, los diseños de las tarjetas. La que dejó de funcionar la mía es esta de mosaico, que pues ya el chip ya prácticamente se dañó. Tenemos también opciones para niños, también tenemos una opción de Tecate Pal Norte. Tenemos una opción metálica, esta está buenísima. Y bueno, estas no las había visto de colores, están muy cool. Tenemos por acá merch de la marca. Termos, playeras, gorras, mochilas. Supongo que todo esto se vende. Y pues voy a preguntar lo de mi tarjeta y ahorita los veo. Amigos, seguimos aquí adentro de la tienda. Y me comentan por aquí que como soy A-Pro, A-Pro tienes que cumplir unos ciertos requisitos que se los voy a dejar aquí. Para que seas A-Pro. Te llega un boletito al mes para que participes por distintas cosas. Bueno, todo eso se los voy a poner aquí. Pero me dijeron que escogiera, como es mi primer visita aquí en la tienda, Tengo que escoger una playera o una gorra. Les voy a enseñar un poquito de las gorras que tenemos por aquí. Tenemos esta morada, mi color favorito. Tenemos esta negra. Tenemos esta naranja. Y pues también están las playeras. Las playeras van a estar viendo ahí los diseños que están. Están muy cool. Yo creo, sinceramente, que voy a escoger esta. Que es como tipo japonés. O hay otra que también me gustó mucho. Que déjenme la veo. ¿Dónde está? Esta también. Es como un estilo como retro. Como lo que era antes Instagram. También como que me gustó. Y bueno, hay varias tallas. Está chica, mediana y grande. Entonces, pues voy a escoger mi playera. Oigan, pues ya me decidí. Siempre sí va a ser la japonesa. Que de hecho, vengan por acá. Pásenle por acá. Se las voy a enseñar un poquito mejor. Es esta. Esta que está aquí. Se ve muy cool, ¿no? Porque sinceramente no soy mucho de estar con gorras, amigos. Entonces, pues una playerita. Una playerita. Así le vamos a sacar provecho. Ahorita nos vamos a subir a esto de acá. Por lo que veo, hay varios juegos. Ahorita nos van a explicar todo eso. Pero, pues es básicamente un simulador. Esto lo que pudimos ver es que tiene movimiento. Son pantallas. Que ustedes van a poder ver en esas pantallas lo que yo vaya a ver en los visores. O en el visor también, pero solo me voy a poner en el visor. Cede su vida a el banco, claro que sí. A ver, ¿donde sea? Donde tú quieras. Yo creo que es. ¿Te puedo decir que el lado más intenso es el lado? ¿Es este? Ah, pues entonces el intenso. ¿Te ayudo con el visor? Toma asiento y ayúdame con tu situación de seguridad, por favor. Y obviamente sin lenter, ¿verdad? Te lo puedes poner con todo y lentes. ¿Ah, sí? Solo que él le va a tratar un poquito más en ajustar de lo que nos ve. Pero sí se puede con el lente. ¿Así? ¿Así que queda ahí? Sí, de acuerdo. Sí. De la carretera no pasas. Entonces, de Mazarin no pasas. No pasas de este lado de Mazarin. A ver. Listo. Estás viendo como que un fondo donde hay montañas está medio oscuro, como pareciera que está como de noche. Exacto, sí. Pero, ¿ves que hay unas líneas? Sí. Esas líneas necesito que las veas lo más claritas posible. Ok. Que no se vean borrosas. Ok. Ok. Si así ya está, suje. ¿Cómo se le podría mover o algo? Nada más ajustatelo de arriba hacia abajo. Ah, ok. Ah, ya. Ah, sí, sí, está abajo. Ok, súper bien. Ahí está bien. Ok. Ahora sí, las agarraderas están del lado izquierdo y derecho. ¿Abajo? El otro. Sí, tengo unos gatillos. Súper. No los vas a usar en esta experiencia. Va. Pero son para los dos. Ahora sí, necesito que me ayudes viendo hacia adelante, sin moverte, hasta que yo te diga. Cool. Ok, vamos a empezar. Modo tieso. Bienvenido al mundo virtual reality world. Pueda estar bien, rápido, y despedida, y ponlo en tu casa o lo que se puede hacer. Sí, sí, sí. El juego va a empezar. ¿Listo? Ya puedes empezar a explorar. Ok. Y este solo es el lobby de la experiencia. Ok. La experiencia rara comienza en unos segundos. Cualquier cosa que necesites, salga. No, 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 no. Alguien te va a sudar mucho. Ay, ay, ay. Se nota mi cara de nervio. La verdad es que está muy bueno. Está buenísima, o sea, lo primero cuando vas como cayendo en un paracaídas. Sí, la caída libre, ¿no? Eso primero sí, como que en lo que tu cabeza se adapta, sí, es como de... Y aparte como que te va haciendo chueco recomendado, amigos. Al cinturón, sí, pero al cinturón, hasta que no bajes en dos partes. Sí, no, súper recomendadísimo, oigan. Tenemos cinco presentaciones. Ok. Pero realmente ya se nos acabó una de ellas. Ok. Por el momento. Va. Tenemos cold brew, todas son carbonatadas. Ok. Cold brew. Tenemos mandarina tamarindo, piña coco y frutos rojos con jamaica. Oigan, pues vamos a probar la bebida. Está rico, sabe como a un... Como un dan-up. O sea, como si fuera un... El dan-up de piña coco, pero... Pero en vez de yogur, o sea, es líquido, es como... Bueno, el yogur también es líquido. Es como agua. Como un yogur cremoso. Exactamente. En vez de cremoso, es como muy líquido, pero... Está muy bueno, amigos. Amigos, es turno de escoger un parche. Y el ganador, obviamente, va a ser el gatito. Vean qué bonito. Azul, gatito, todo cool. Qué consentidos andamos aquí, oigan. Amigos, pues básicamente aquí en la tienda de A. Nos dieron este regalo. Tenemos un parche, que es el del gatito que ustedes ya vieron. Tenemos unos stickers y tenemos esta playera. Todo por ser A-Pro y por ser nuestra primera visita a la tienda. También nos van a hacer el favor ahorita de enseñarnos la tarjeta metálica, que pues muy pocas personas tienen y tienen un costo aproximado de 2,400 pesos. Voy a guardar mi regalo para que pasemos a ver esa tarjeta. Y definitivamente, si están o tienen cerca esta tienda, dense una vuelta. Está padrísimo el simulador, las bebidas riquísimas. Tenemos merch de la marca. ¿Qué les puedo decir? Está padrísimo. Y les voy a enseñar también mi tarjeta, cómo es que quedó. Básicamente, por lo que habíamos venido aquí, era un cambio de tarjeta. Entonces, mi tarjeta anterior era esta, que prácticamente dejó de funcionar el chip. O sea, dañó de tanto uso. De hecho, no sé si se alcanza a apreciar lo rayado que ya estaba esta tarjeta. O sea, de que pues sí se ocupa bastante. Entonces, pues ya pasó a mejor vida. Y, pues, venimos por esta. No tuvo ningún costo la reposición. Y escogí este color negro. Creo que esta va bien con todo. Pero, pues, espero que próximamente tengamos esta colección que tenemos por acá atrás. Que está muy cool. Que, bueno, ustedes ya saben que cuando han salido nuevas conexiones, las pedimos. Renovamos nuestra tarjeta porque, pues, está muy cool. Es algo que tienen ellos, que tu tarjeta no se queda igual que como la sacaste. O sea, vas cambiando, vas cambiando tu tarjeta. Y, pues, está muy cool todo esto. Pero, bueno, este es mi nuevo plástico. También me dieron a escoger el tipo de letra que quería en mi plástico. ¿Qué le quería poner? Si le quería poner mi nombre. Si le pude haber puesto sidaco. Entonces, pues, vamos a ver ahora sí la tarjeta metálica. Amigos, vamos a ver la tarjeta metálica. Vénganse por acá. Wow. Esto es como si nos fueran a enseñar así un reloj caro. Bueno, que sí está cara, ¿no? Pero, o sea, hasta con guantes y toda la cosa. Pero vamos a ver por acá. Qué bonita está, eh. Listo. Esta es nuestra tarjeta metálica. ¿Sí la puedo agarrar así? Claro que sí. Sí. Wow. Es acero inoxidable. Ok. Y es de edición limitada. Ok. Los voy a poner aquí. Espero que me escuchen. Voy a tratar de hablar fuertecito. Pero, pues, vean. Vean qué bonita está. Wow. Igual en una de esas la andamos pagando, amigos. Obviamente, pues, no trae datos atrás. Porque esto es como una tarjeta de exhibición. Pero, bueno, aquí vendrían sus datos de la de débito y de la de crédito. Que, si no sabían, pues, en iBanco manejamos una tarjeta dual. Que al momento de que la metes en una terminal te pregunta si quieres pagar con crédito o con débito. Pero está muy cool esta tarjeta. Vean qué cool tarjeta. Y, pues, no. Yo pensé que iba a ser como un poquito más pesada. O sea, a ver. Obviamente pesa más que el plástico. Pero, wow. La quiero en mi cartera. En un futuro vamos a tenerla. Van a ver. Qué cool, oye. Muchas gracias. No, gracias a ti. Está padrísima la tarjeta. Amigos, pues, ¿qué les puedo decir? Venimos por una reposición de una tarjeta y nos fuimos con una experiencia increíble. Vamos a venir después por acá. Cuando tengan nuevos diseños de las tarjetas, pues, vamos a estar visitando acá la tienda de EI en Mazarik, en la Ciudad de México. Muchas experiencias. Se pueden tomar fotitos. Pueden comprar mercancía. Quien nos atiende, súper buena onda. Tenemos el simulador de este lado también. Tenemos, obviamente, los diseños de las tarjetas. Tenemos, vamos a venir después a probar este, que es el boleto dorado, la versión física, a resumidas cuentas. Y tenemos las bebidas. O sea, es completamente una experiencia que no te sientes que estás en un banco o en un producto financiero. Te sientes que estás en una marca que te gusta, que te tratan bien, que eso vale muchísimo. Y que, sobre todo, buscamos una marca que nos represente, que nos represente esa simpleza de cómo queremos hacer las cosas. Pero, bueno, amigos, nada más que decirles por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen un comentario, dejen un like. Síganme en mis redes sociales, que van a estar acá abajo en la descripción. Yo soy Sidaco y nos vemos en mi próximo video. Chao.